Así que bueno, vamos a pasar, hicimos esperar un ratote a nuestro querido Alejandro Ruiz, que no sé si me pueden confirmar si ya lo tenemos por ahí o no. Sí, ya está, solo audio. Ah, va a entrar solo por audio. Ok, pues Alejandro Ruiz, ¿andas por ahí? Hola, ¿qué tal Ernesto? Violeta, a la audiencia, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues Alejandro Ruiz, lamentablemente no es una nota necesariamente suave ni light la que nos traes hoy a cuento y que estás publicando en pie de página. Siempre una nota con un sentido de profundidad importante, como estos trabajos periodísticos que siempre nos presenta Alejandro Ruiz. Alejandro, pues ahora sí que suelta la nota, Alejandro, porque pues sí, sí es una nota dura. Sí, así es, pues bueno, es una charla que tuvimos con esta psicóloga Alejandra Marín respecto a estos lamentables hechos que se viralizaron durante el fin de semana sobre la muerte de una adolescente en una secundaria de Teotihuacán allí en el Estado de México donde pues otra adolescente también pues la mata durante una pelea con una piedra en la mano, ¿no? Más allá, digamos, de recapitular qué es lo que ha pasado en este caso particular que sabemos que, bueno, que la Fiscalía del Estado de México pues ha hecho una serie de acciones, detenciones, han destituido también a la directora de la escuela, etcétera. Lo que quisimos platicar más bien fue que cómo pensar, cómo abordar, cómo reflexionar sobre estos hechos justamente para no normalizarlos y para tener pues que nos deje algo más allá del morbo o del escándalo que pueda generar este tipo de acciones, pues qué cambios puede propiciar en la sociedad y cómo podemos tomarlo, ¿no? Y ante eso dialogamos con Alejandra quien, digamos, nos dio una serie de pistas, una serie de pautas para empezar a abordar y a pensar este tipo de actos violentos en la sociedad, ¿no? Y el primero de ellos o lo primero que nos comentaba Alejandra iba en el sentido de cómo comprender pues este tipo de dinámicas, este tipo de sucesos y pues que claro, ¿no? O sea, la violencia entre adolescentes, niñas y niños pues es también un reflejo de lo que estamos viviendo como país, de lo que estamos viviendo pues al día a día y pues es que es más bien, digamos, el resultado de una serie de acciones que como sociedad pues hemos venido generando para que las infancias estén en este tipo de dinámicas. Muchas gracias Alejandro. Yo quisiera hacerte una pregunta, realmente es muy fuerte la nota, muy fuerte lo que vivimos también el fin de semana pasado con esta situación de violencia y que ocasionó la muerte finalmente de una estudiante de secundaria pero tú pones aquí este acontecimiento y a partir del diálogo que tuvieron con la psicóloga como que se vivió como un espectáculo incluso vimos, ¿no? Cómo fue grabado esto y cómo se le pedía a una de ellas que siguiera con él, con este, y lo pongo entre comillas, ¿no? porque terminó en una situación dramática pero era como pedirle más para seguir grabando y poderlo publicar en las redes sociales. ¿Cuál es tu valoración de esto? ¿Y qué decir a partir de este diálogo que tuvieron con la psicóloga de esto que estamos viviendo como sociedad? O sea, vemos que la está matando, que la está golpeando con una piedra y los estudiantes y las estudiantes lo que hacen es grabar y seguir pidiendo que esto continúe, este espectáculo como tú lo mencionas aquí. ¿Qué decir sobre esto, Alejandro? Claro, creo que va en dos sentidos también esta parte del espectáculo, ¿no? Por un lado, sí, o sea, que los alumnos o los compañeros, los jóvenes después de esa secundaria, perdón, estuvieran grabando y estuvieran pidiendo, digamos, más violencia. Va también con un fenómeno que menciona Alejandra muy bien dentro de la entrevista que pudimos tener, que es el fenómeno del reto, ¿no? Donde muchas veces a partir de este tipo de dinámicas, pues, empezamos a generar acciones o hacer, o sí, o hacer acciones que no siempre, digamos, tienen que ver con lo que queremos, sino que reflejan más bien el tener que, una necesidad de demostrar superioridad para afirmar, digamos, identidad o personalidades, ¿no? Y en ese sentido también creo que, más allá de, o a diferencia de cómo sucedía antes, ahora tenemos el fenómeno de las redes sociales, las nuevas tecnologías, que claro que imprimen otro sentido y claro que, pues, digamos que te estén grabando y alentando, pues, también le da otro sentido a este tipo de cosas como el reto, sumado a las condiciones de violencia y estructurales que vivimos como sociedad, ¿no? Eso por un lado, pero también en el tema del espectáculo creo que es importante señalar el lucro que le dieron varios medios de comunicación a estos hechos, donde repetían incesantemente los videos, donde inclusive hicieron un seguimiento extenuante, pues, de qué es lo que pasaba, digamos, desde la muerte de la chica después de los golpes, entrevistar a los hermanos de la víctima para poder, digamos, insertar este sentido de que se castigue, pues, a la chica que mató a la otra, después la detención, etcétera. Digamos, fue un seguimiento, pues, para generar clics y no tanto para abonar a una reflexión, pues, que eran notas que no dejaban nada más allá de, pues, de demostrarnos una información que ya sabemos y de alimentar un sentido del morbo y de, digamos, un clamor un poco inmediatista, un poco pragmático de justicia por parte de la sociedad, pero sin, digamos, ahondar en una reflexión profunda sobre qué implica esta violencia y por qué, digamos, los adolescentes están matándose entre ellos en estos momentos, en esta sociedad y, pues, que es algo lamentable y triste, ¿no? Ya, pues, Alejandro Ruiz, muchísimas gracias por este trabajo periodístico y, además, siempre por esta forma que tienen en pie de página y que tenemos en Rompeviento TV de ir más allá de la nota, sino ir al fondo que hay detrás, por qué sucede lo que está sucediendo y eso permite tener elementos a la autoridad y a nosotros como sociedad de, pues, ver de qué es lo que tenemos que cambiar, cómo cambiarlo, es un tema que nos va a dar para mucho, mucho de qué hablar. Así que, muchísimas gracias. Le queremos comentar a usted que hemos colocado ya la liga de este trabajo periodístico de Alejandro Ruiz, de pie de página, para que usted pueda asomarse y darle una lectura cabal a este extraordinario trabajo de Alejandro. Y, Alejandro, pues, seguimos al habla nuevamente. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, Ernesto, Violeta, a la audiencia de Momentum. Que pasen muy buen día. Un abrazo, Alejandro. Gracias.